Gracias por continuar con nosotros, tenemos que hablar de la selección boliviana y su escalada en la tabla de posiciones de la FIFA en el nuevo ranking. La selección boliviana de fútbol subió 23 puestos en el ranking de la FIFA, ahora subió que en el lugar 74, con 453 unidades, y con ese ascenso ingresa a la lista de los primeros 100 lugares. A pesar de haber escalado casi 25 puestos, desde que asumió el mando el cochabambino Mauricio Soria, la verde sigue siendo último en las selecciones de Sudamérica. La verde mejoró su clasificación gracias a la victoria obtenida ante Argentina en el último partido de eliminatorias al Mundial Rusia 2018. Por encima de la selección está Uganda, Jamaica y Emiratos, y supera combinados como Trinidad y Topoga. Después de siete años, Brasil vuelve a lo más alto del ranking de la FIFA, desplazando el segundo lugar a la selección de Argentina. Sin embargo, la sorpresa la dio Perú, ya que alcanzó un histórico puesto, como es el 17. Según el ranking de la FIFA sudamericana, Brasil está en el segundo puesto. El dos lo ocupa Argentina, cuarto Chile, quinto Colombia, Uruguay se ocupa en el puesto 15, Perú en el 17, Ecuador 25, Paraguay en el 38, Venezuela 58 y Bolivia se encuentra en el puesto 74. Sin embargo, en el ranking general de la FIFA, Brasil está en el primer lugar, segundo está Argentina, tercero Alemania, cuarto Chile, quinto Colombia, sexto Francia, séptimo Bélgica, octavo Portugal, noveno Suiza y después le sigue España.